Bueno, la cosa se ha puesto buena, ya que Xiaomi ha renovado su línea de smartphones dedicados al mundo de los videojuegos. Estamos hablando del Xiaomi Black Shark 3 y Black Shark 3 Pro, así que vamos a comenzar para conocer todas sus características. Asimismo gente, como les dije en la intro de este video, los Xiaomi Black Shark 3 y 3 Pro son oficiales. Y vamos a comenzar hablando sobre el diseño de estos teléfonos, los cuales se ven muy pero muy bien. Como pueden ver, ambos dispositivos cuentan con el mismo diseño, pero con algunas diferencias que vamos a mencionar un poco más adelante. En ambos teléfonos encontramos en la parte trasera un módulo de cámaras con 3 sensores, el cual tiene como una forma triangular. Tienen una terminación muy atractiva y muy gamer. Y en la parte frontal, como pueden apreciar, ambos teléfonos cuentan con una pantalla bien grande, pero con marcos bien pronunciados tanto en la parte superior como en la parte inferior. Y en el caso del Xiaomi Black Shark 3 Pro, como pueden apreciar, este cuenta con gatillos físicos, lo cual va a mejorar muchísimo el aspecto de la jugabilidad. Ya que no vamos a tener en este teléfono la necesidad de colocarle triggers, o sea, esos gatillos que colocamos para que haga presión en la pantalla y que sea más fácil poder disparar en los videojuegos. Ahora bien, entrando en las características técnicas, en el Xiaomi Black Shark 3 hallamos una pantalla de 6,67 pulgadas. Y ya en el Black Shark 3 Pro encontramos una pantalla de 7,1 pulgadas. Ambas pantallas son AMOLED, pero con la diferencia de que la resolución del Black Shark 3 es Full HD+. Y ya en el Black Shark 3 Pro encontramos resolución 2K. Además, estas pantallas cuentan con una tasa de refresco de 90 Hz y también cuentan con HDR10+. Adentrándonos ya en el apartado de los internos, ambos teléfonos cuentan con el Snapdragon 865, o sea que también estos teléfonos son 5G gracias a este chip. Además, en estos podemos hallar la GPU Adreno 650 y ambos teléfonos cuentan con versiones de 8 y 12 GB de memoria RAM. En el caso del Xiaomi Black Shark 3, este viene en dos versiones que son de 128 y 256 GB de memoria interna. Y ya en la versión Pro solamente encontramos la versión de 256 GB. Hablando ya sobre las cámaras, estos integran tres sensores como les dije anteriormente. Un sensor principal de 64 megapíxeles, otro de 13 megapíxeles y por último un sensor de 5 megapíxeles. En cuanto a la cámara frontal, ambos teléfonos cuentan con un sensor de 20 megapíxeles. La batería en el Xiaomi Black Shark 3 es de 4720 mAh y cuenta con carga rápida de 65W. Ya en la versión Pro, esta es de 5000 mAh y cuenta con la misma carga rápida de 65W. Ambos teléfonos vienen en stock con Android 10 bajo la capa de personalización Joy UI. Estos cuentan con conectividad Wi-Fi 6, también como les dije anteriormente con 5G. También vienen con GPS y por último con puerto USB tipo C y el aclamado jack de 3.5 mm para los auriculares. Hablando ya gente sobre precios, el Xiaomi Black Shark 3, o sea la versión normal, viene a un precio base de 500 dólares para su versión más básica que es de 8 de memoria RAM y 128 de almacenamiento interno. Ya la versión Pro viene a un precio de 675 dólares para su versión de 8 de RAM y 256 de memoria interna. El Xiaomi Black Shark 3, o sea la versión normal, va a estar disponible a partir de este próximo 6 de marzo y ya la versión Pro va a estar disponible a la venta ya este próximo 17 de marzo. Como pueden ver esos teléfonos sí que están bien interesantes y con muy buenas características técnicas. Y tengo muchas ganas de probar la versión Pro con esos gatillos físicos. Realmente sí que me llamó muchísimo la atención. Y bueno gente, estas son todas las características que ustedes deben de conocer sobre los nuevos Xiaomi Black Shark 3. Comenta aquí debajo qué opinas tú sobre estos teléfonos y también si te los llegarías a comprar, ya que sí que están bien económicos para lo que ofrecen. Así que nos vemos en una próxima.